Espérate, que estoy en una cita con la Piri, tenía dos meses atrás de esto. ¿De qué? Con la Piri. Tanto maripón, metílo después. No, pero todavía no soy maripón, espérate. ¡El te proceso! Tranquilo, que el te proceso. Bienvenidos todos a un nuevo video de Los Muchachores. ¿En qué dios que tú me has metido, amigo? Porque yo no ando pa' esto, hermano. ¡El soltero de oro! ¡El soltero del año! ¡Deje de eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te sientes? Entre Diney y tú, me siento más solteros y tú sigue así. El nuevo montado heavy. Heavy. ¿Cómo te sientes, Carlos? Estás asustado con lo que tú traes. No, el día de hoy lo que tenemos es una cita sorpresa que te traeremos a tu tipo. Una persona que, como tú me la describiste. No me traigas la piris, por favor, pa' que no dure tres minutos este video. Pero no a una rubia, es que tú dices flaca, rubia. No, señores, que me tienen acá abajo en la calle, loco. Pero eso es lo que dicen en los videos. Pero es que soy uno quien ha dicho eso, loco. Carlos, tú me crees. Los generales son rubias, pero eso es por lo general, hermano. ¿Qué vaina? Te pondremos un antifaz. Adelante, mozo. ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Hermano, ¿y qué es esto, hermano? Ay, bebé. Te saco con el tiempo. Cuando me va yendo bien en esto, dije que de YouTube la vaina, ¿no? Ajá, sí. Mira, a mí me dijeron que a cenar, ¿yo vine sin cenar? No, no, no. ¿Cenas hay, pero... Esto se está grabando a las 9 y 20 de la noche y no he cenado. Tranquilo, que la cena viene. Viene junto con la A. Guau. Estamos. No ves nada, no ves nada. Ni me voy a dejar besar. Me voy a tapar la boca, espérese. Dale. Y puede pasar su pareja, la invitada. Tú ves, se están riendo los tigres. Yo no tocarlo. Se están riendo los tigres, me voy a tapar la boca, porque yo conozco ahorita hasta la pira y me tiro la boca. Yo no tocarlo, nervioso. Sí, estoy nervioso, hermano. Yo no tocarlo, nervioso. Estoy nervioso. Puedes abrir los ojos, puedes quitarte la antifaz. Mira lo que te traje, Carlos. ¡Ojo, Carlos! ¡Adiós! ¡No me estás puente! ¡El maldito ganchero! ¡Él no ve esto! Carlos, nosotros pusimos en las redes mujeres duras, y la pide y pagó para hacer ella la cita. Para que tú veas, loco, como yo estoy contigo. Toma las flores, loco, que te traje. ¿Por qué tú te robaste esas flores del set? Yo no me las robé del set, loco. Estaban en el set grabando nosotros ahora. No, me las robé del set, te lo juro por mi madre. Yo las compré las flores para ti. ¿Cuánto te gotaron? ¿Ves? ¿Ves? Mentira, Carlos, ¿eso es el set? ¿Eso del set, Vinny se lo robó? Mira, deja tu cosa. Eso es del set. Mentira, loco. Loco, déjame tomar unos minutos feliz contigo, que lo tenía soñado y lo quería. ¿Qué? 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 Me tengo que meter a pirula hoy. No hay forma, hermano. Vinny, compórtate. No, eso no va a comportar, esa vaina es así. Vinny, hoy, hoy, compórtate. Está bien. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo te estás? Bien, ¿y tú? Tú sabes que yo te pedo mucho una cita, te loco, y lo único que pudieron darme esta cita fue lo Nobel Poppins y aquí estamos, tú sabes. Vamos a tratar de llevarnos bien. Que me tiren foto lo Nobel Poppins. Que me tiren foto. Pero tomas las flores, todavía no las cogí. Muchas gracias, muchas gracias. Huele a las que estaban ricas, son margaritas. Huele a como a funeral, gracias. Tranquilo, que no te vas a morir. Que lo quejas, Carlos. Pity, ¿usted tiene frío, Pity? No, lo que pasa es cuando me acerco a ti. No te le peguen mucho, que te saco un ojo. Uy. Ah, pues viene fino la vaina, viene fino la vaina. Y todo. Viene fina la vaina, me gusta, me gusta. Viene fina la vaina, espérate. ¿Qué tenemos? ¿Cómo te sientes, Pity? Ay, yo me siento bien porque estoy con el amor de mi vida, en verdad. ¿Por qué? No. Sí. Ser tu jefe, Pity. No, mi jefe no. A Carlos yo nunca lo traigo como un jefe, pero yo no me respeto ni yo mismo. Deberías. Yo no respeto a nadie. Yo mismo me ofendo como tú tratas a Carlos. Carlos es mi marido, loco, en verdad. Luego, después dame con el pitoplón que tal. Igualito. ¿Cuál es el pitoplón? No, el pitoplón te lo voy a entregar yo a ti. ¿Cuál es el pitoplón? ¿El pitoplón el de atrás? Pirulo es el de adelante. Pirulo es el de adelante. Si ya tú conoces a Pirulo, por eso yo no te hablo de pirulo. Está bien. Ellos le tienen nombre ya, de nombre bonito a cada cosa. Y el único que conoces... Bonito. El único que conoces esos nombres es Carlos. ¿Cómo bonito, hermano? ¿Oye, mi hijo pitoplón? El único que conoce esos nombres, Carlos. Tú lo mencionas todos los días. Te queda linda esa gorra, loco. ¿Tú sabes de qué es esa gorra? De post. Hasta que estoy arriba. Yo no sé, en verdad. Ese es Fernando Alonso. Loco, este es mi mejor. ¿Qué hace Fernando Alonso? Es un ladrón que se metió en un banco a robar y lo sacaron. No, es el corredor de Fórmula 1. Sí. ¿Y qué es lo que es el Fórmula 1? El Fórmula 1. Ah, de Fórmula 1. Mira, o sea, lee ahí. Ese es el equipo de él. Se llama así. Ah, ¿eso es del partido que te habíamos visto? ¿Qué partido, hermano? Sí, el Fórmula 1 es lo mismo que el corré motores, lo único que en carro. Ay, a mí me encanta. Jeve, esto a mí me gusta. Ay, me gusta. Vamos a la definición del Fórmula 1 como corré motores, pero en carro. Como corré motores, pero en carro. ¿Y me gusta? No, no, no. ¿Qué enculturados? Estamos en México. Ay, pero maldita va a entender que tienen aquí. Guau. Hola, niño. Es aquí, ¿no? ¿Qué tal? El segundo de hoy no da, papá. Ese rite como que se te quedó seco. Hola, mi jefe. Mira, ese rite, mi amor, en tiempo. El problema es tan buena educación que para dar con su familia. Mira, de mucha... Coño, mamá. No, mira, no me mire mucho, amiguito. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. No me mire mucho. Piri, está como muy pegada esa peluca. ¿Te la has pegado hoy en la peluca? La mesa me iba a traer, ¿eh? ¿Te la has pegado en fuego y que te la has pegado? No, me la pegué porque le dije, tengo una cita con Carlos hoy que era bonita y la única peluca la cual me pone en tiempo es esta, la que me hace como así, como tener más conexión con Carlos. ¿Y cuándo se te quita todo ese pegamento? Todo eso se quita mañana porque hoy está reciente. Ok. ¿Y cuánto te dura esa peluca? Esa peluca me dura tres meses. ¿Cuánto? Tres meses. ¿Pues tú tienes un muerto ahí arriba y tú no lo sabes? No, mi amor. Lo que pasa es que lo soporté ayer. ¿Tres meses? ¿Con ese bajo a caco pegado así todo el tiempo? Sí. Eso hace que el pelo mío me crezca. ¿Ustedes no pretenden comer? Yo sí tengo un hambre el día. Yo no comí de verdad. No, no como mucho porque cuándo es que ahorita vamos para las cosas y no se puede. ¿Para qué cosas? ¿Para qué? ¿Y qué tú estás pretendiendo? Que yo me voy a quedar hasta ahora con Carlos aquí y no me voy a llevar para las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Ustedes saben para las cosas que van a hacer ahora? No se preocupen que en el menú... Había pirula y el bebé Armando hoy, Armando. Armando. Ya él sabe con quién está vestido aquí. Armando el bebé hoy. En el menú le tenemos porcino crocante y canastas de banana crocante. Ya yo sé lo que es porcino crocante, chicharrones, véanlo ahí. ¡Ay, eso de la esquina de chicharrón! No, eso no son de ellos. ¿Eso no son de ellos? No puede decir yo no sé. ¡Bárbaro! Pero yo juraba que Carlos no iba a comer chicharrón. No lo iba a comer chicharrón, Carlos. Eso está conmigo, te busco, es que está aquí tranquilo. ¿Y ese bartender? Mira, se te cayó ese frito, amiguito. ¿Y ese bartender? Armando. Está bueno el olor que está bueno. ¿Te gusta el cuero, Piri? No, el perro no. A mí no me gustan los cueros. El único cuero que aquí soy yo. Dámelo bien, o sea, si dices. ¡Eso! La dama y el vagabundo, versión low budget. Ay, pero tú tienes que comer 30 días, me rompo una muela. Ay, está duro, Carlos. Seguimos muy venceros, estamos agarrándome. Venceros. ¡Eso va a estar agarrándome! ¿Cómo fue que usted me presentó ese plato? ¿Tú te has confundido? Disculpe, lo que pasa es que nosotros tenemos dos en el menú. Tenemos porcino chicloso y porcino crocante. Ok. ¿Cuál es el crocante? ¿Ese plato tiene como que antes de ayer? ¿Ese es crocante? No, no, no. Todos son crocantes. Lo que pasa es que cuando van pasando las horas al set, chico. ¿A qué hora usted hicieron eso? ¿Ese plato de la puertísima, pero no yo tengo esa cobertura que tiene en el cuero? ¿Qué tal? Como a las 3 de la tarde. No, pero no se preocupe, no se preocupe. Yo soy ñoño del estómago. No, no, aquí se lo han comido desde dos días y no le ha pasado nada. Miren, mesero. Yo no sé a qué sabe todavía porque todavía está aquí. No, el agua, el refresco, ¿qué hay? No se preocupe. Es del mer... Espérame, no. ¿Qué tío es chulo, tú? Se va como a pinchar cada vez que viene, así que... No, se preocupe. Sí. Ahorita está el plato, hombre, de los tíos plato. Está bueno, Carlos. Este restaurante tiene 3 estrellas Michelin, Carlos. Este video está bien. Lo único malo fue que... ¿Dónde está la ruqueta? ¿Dónde está la ruqueta? ¿Dónde está venido? Amor, tú sabes que yo cogí mucho solo. Tranquilo. Si yo te lo enseño, Carlos. Carlos, si yo te lo enseño, Carlos. ¿Ella era rubia antes? ¿Eh? El restaurante tiene 3 estrellas Michelin, el gordo Guillermo y Ana. Mmm. Está rico, Taito. Está rico. Bueno, Piri, está bueno. Carlos, que no vamos a tener algunos hijitos, ¿verdad? Hijos. Bueno, Piri, o sea, ¿cuál de los dos parís en este caso? O sea, en este caso, ¿cómo funcionaría para que tú me expliques? Porque los nuevos tiempos... No, yo paro, ¿verdad, loco? ¿El qué? Yo paro. Así como tú me ves, yo paro. El chucharrón lo va a parir ahorita, tú. No, coño, Carlos. Yo estoy diciendo que yo paro acá. Ay, mi madre. ¿Y cómo es lindo que apareció el diablo? Mira, ¿vas a hablar de tu necesitas, maldito loco? Sí, 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 sí. A petición de la Piri, nosotros le trajimos un trago. Un Daddy Don't Go. ¿El Daddy Don't Go? Ay, no. Mejor conocido como papi, no te vayas. Eso tiene como un ya. Suape, déjame seguir dando la chucharrón para aguantar eso. Señores, yo usaba eso con la batalla. ¿Tú usabas a Carlos? Loco, ¿tú quieres ver mejor a Carlos? De los 18 a los 21, yo lo que le daba a ver eso. ¿Cómo te lo creas, Carlos, para que tú veas? Y yo dije, vamos a sorprender a Carlos con un Daddy Don't Go. ¿Me sorprendiste para acordarme? Claro. Muy viejo tiempo. ¿A qué da, Carlos? Es para ser que hay que echarle un chingón a los muertos. De los 18 a los 21. ¡Cuidado, güey, que es el estudio! Mira, tú estás muy rápido, amiguito. Bárbaro. ¿A qué da, Carlos, tú puedes ver a Daddy Don't Go? De los 18 a los 21. ¿Pero te gustaba? Arregla el hielo, compañero. No, arregla menos tú, amiguito. ¿Puede que te pones? ¿A tomar de tu servicio también? Lo que pasa es que esto es una nueva... Esto se llama Cascada. No, yo no me la pago acá. Da la Cascada ahí. Da la Cascada. ¡Diablo, mira! Eso sí. Una maldita Cascada del diablo. ¿Qué pasa es? ¿Qué es usted? No, pero eso es para que te fríe la boca y después te bebe el trago. Está duro, está duro. No, no, trátame bien a la Piri. Échale hielo, de verdad. Sí, échame hielo, bebé. Por favor, tú y con Carlos. Ah, porque tú le vas a decir, bebé. A tu el con tu, Carlos. A tu le voy a echar hielo. Ten cuidado conmigo, que te entro las galletas igualito. Oh. De verdad. Piri, si alguien viene así, nosotros en esta cita, o sea, y se pasa de freco conmigo, ¿qué tú le haces? Loco, yo no te trompas como un hombre. Todo lo que hago, m*****. ¿Tú sabes? ¿Qué cojalito? Tú la daño cuando tú hablas y me cohibes por razones obvias. Escúchame, chá, que cuando... Ah, esa compañera. Tú sabes que tú tienes que tener a alguien, loco, en verdad, cuando sale contigo, que te cuide. Yo soy la mejor persona. Por eso yo digo que tú y yo estamos en sínodos para estar juntos. ¿Por qué? Porque yo soy la mejor persona porque él es una persona que es muy adinerada, o sea que... Por eso, en verdad, la primera cosa por la que Carlos me atrae. Porque Carlos tiene dinero, y desde que yo me doy dinero me siento como un tío LOL y esa fragancia de que quiero estar con él. Oye, qué virtud. Oye, qué virtud. Lo único, lo único. Pero yo soy la más loca porque todas las mujeres me dicen a mí que es loco, tú, yo no sé por qué te gusta Carlos porque Carlos está caldísimo. ¿Qué fue? ¿Fuiste tú que serviste esta vaina? Yo le dije que te pongan en tiempo, mi amor. Atención a los tigres. Cuando te va a servir un Daddy Don't Go, obviamente, cuando no te enbajo presupuesto, vayan... Ahí está en tiempo. Sí. Usted lo sirve suavecito, pila de dulce, porque las mujeres se llevan del dulcito y no se dan cuenta que se me vieron 750 de esa vaina. Entonces, usted le da este y le va a poner este nombre la noche entera, me está echándole hielo, mamá. No, señora, ese sirve suavecito. Está fuerte, está fuerte, cariño. Ya, yo me voy a dar un suave aquí. Ya, 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 ya. Yo me voy a dar un suave aquí. Yo tenía una llamada después de aquí y no la voy a hacer ya. ¿Una qué? ¿Una qué? Una llamada. ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Oh, baby! ¿Con abinadeo? Soy una marido de lo que soy muy celoso, Laka. Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Es verdad, tú me asustas cuando me saques ese dedo. ¡El diablo! ¿Es un maldito dedo? ¡El diablo! Ese dedo te pone en sintonía, eso no es un dedito, no es de eso, loco, ¿verdad? ¿Que me pone en qué? En tiempo. ¿Y qué tiene que ver con mi bordeo? ¿Eso serás tú o cosa tú? ¿El dedo? ¿El dedo? ¿El dedo te pone en sintonía? Yo tengo mi 20 dedo, bien, pues. A mí me gusta el chicharrón, pero no me gusta ese gordo. Luego no hay masita. Pero, Piri, no me empiezas a sopletear con esa uña. ¡Pero yo le metí un hielo, loco! ¿Hace qué tiempo tú pusiste esa uña? Yo me la puse ahorita, mira, yo me puse todo. Mira, me puse la peluca ahorita, me puse la pestaña ahorita. Mira que le voy a subir pestaña. ¡Mira la pestaña, loco! La verdad que lo engañaron a los tigres. La pestaña de Andrés, tú y yo me la puse a mí. Pero no se preocupe, la vamos a poner más suave ahora. ¡Diablo, el mejor! ¿Esa mente para que se traje? ¿Para que se dé golpe el mismo? Y me diga, Piri, venga, que tú me has matado hoy. ¡Loco, qué paloma yo soy! ¿Yo nunca le eché mentajor? Sí, sí, ya. Hermano, pero lo que me va a dar diabetes ahora. ¡Eso parece un... ¡Eso parece un té! Y qué maldito cabalero, Dios mío, me lo ha traído. ¿Tienes ahí? ¿Eso de mí? Carlos, yo quiero una primera sita contigo, pero no sé si te da como rara. ¿Para qué traes uno de este pastel? De el bucan a otro. Y ahora, Carlos, mejor. Yo lo quiero probar, vamos a ver. Yo creo que está mejor, está mejor. Deja ver. Es como duro esto es frita. Bien, Carlos, no me la trago ya. ¡Loco! ¿No es que está fuerte ahora? ¡Ahora no te dulces! Ahora es que sabía mierda, de verdad. ¡Loco, tres trago más y pide a Pirulo! No, no, Carlos no llega ahí. ¿Tú te trago más y pide a Pirulo? Carlos no llega ahí. ¿Para tú conoces a Carlos de Amazonia? Eso yo lo conozco. ¡Oye! ¡Ey! ¿Tú no conoces a Carlos de Amazonia? El que me da por la n*** de esta, bebé. Es bacanísimo. Es de Carlos bacanísimo. Carlos, ¿por qué? Ella te trata así. Ella dice que te ama. Ese me ha tirado para adelante. Pero me tiró para adelante el puerlo, bebé. ¡Con datos! ¡Óyeme! Carlos no borra nada de su video. Él va a decir ahorita que voy a regresar al productor. No. ¿No lo borra? No. ¿Cómo que no le ha hecho caso a estos fritos? Yo puedo ver qué me ha hecho. ¿Y para qué tú te llevas los fritos? Bueno, déjalo fritos. ¿Y tú lo vas a comer? Cómete los fritos. ¿Qué es eso? ¿Y ese es el arte que tú compras? ¿Está con pabrito? ¿Ese es el arte que te ha comer? ¡Pero Carlos! ¡No, padre! ¡Se es caballero! ¡No, padre! ¡No, coño! ¡Tres y tres! ¡Tres y tres! ¡Ponilo algo mal! ¡Tres y tres! ¿Tres un tropón? ¡Bájale dos! ¡Bájale dos que te doy! ¿Oíste? Ellas son así cuando los nombres que les gustan. ¡Coño! ¡Tiro hielo en el chicharrón! ¡Tamén! ¡Eh, fue él! ¡La manera del diablo! Mira, tú ves que me estoy comportando, no soy yo. La que debe retirar yo lo hubiese sido yo, no soy yo. Ese mesero lo vamos a despedir hoy, ya. No, pues ese mesero está del kilo, loco. Mira, pericolista. ¿Y la masita, Carlos? Da, ya es la masita, coge, mira esa. ¡Esta mina no me gusta, Carlos! ¡Ese es masita, coño! ¡Tú sí grita! Ese tiene hielo, pero tú eres poquito en ching. Casi que muy bien. Vemos avance, ya están peleando, pero están llevando hielo. Primera pelea, primera pelea. ¿Qué primera? Vayan al canal de Carlos. ¿Los van a demonetizar, Piri? A mí no importa. O sea, pasan muchas bregas para que ellos ni siquiera cobre. ¿Los demonetizan todo lo que tú haces conmigo? ¿Qué pasa uno conmigo? Es verdad, Carlos. La gran mayoría. Contra el Piri, a ti te quieren. A ti te quieren. Sí, porque la seguimos invitando. Sí. Miren, pareja, ahí adelante tenemos un par de preguntas. Ustedes se la van dividiendo. ¿Cómo pareja? No, la pareja de esta cita. Esta cita. Ahí hay un par de preguntas. Ustedes se la van diciendo. Espérate, que estoy en una cita con la Piri. Tenía dos meses atrás de esto. ¿De qué? Con la Piri. Tanto maricón. No, pero todavía no soy maricón. Espérate. Esa llamada no es al más. Esa llamada de verdad que me viene llamando de ahorita. Yo creo que él se va a quedar preocupado ahora porque él... Un y una, Piri, un y una. Yo le voy a dar tres. Amarero, ven acá una cosa. Piri, un y una. Ya me quieren controlar. Ponte de este lado, ponte de este lado. Del otro lado. Yo ando un poco asustado. Bueno, quiero que esta mujer me vaya... ¿Tú entiendes? Vamos a sacar una vaina que yo no ando buscando hoy. Ve a ver si tú consigues un vasito que nada más sea jugo. Tú le dices que tiene lo mismo. Lo cambiamos, Guillavo. Pero ahorita, yo te voy a soltarlo. Jefe. Tengo 25, rápido. Me quedo medio sobre de esta. Échale medio sobre a agua potable. Que conociéndote hay que especificarte. Potable. ¿Qué es eso? Potable. De la que se bebe. No, porque aquí se la beben cualquiera. Aquí se beben la de allá. No, no de la de allá. ¡Ay, coño! La de la de allá. Agua, agua de botellón. Ok, agua de adulto. O de botellón. Agua de? De adulto. ¿Y las otras? De bebé. ¡Me encanta! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ey, no lo vamos a pedir! ¡Yo lo vamos a botar ya! ¿No lo vamos a botar? ¿El de pedido ahí mismo? ¡Ahí mismo ya! Lo que tú tienes más masa que yo. La pregunta. ¡Miri, dale con la pregunta! ¿Yo? Sí. ¿Está picante, por favor? Todo lo que creo que hay aquí. Esto es algo súper... ¿Cómo nos conocimos? Llegó José Enrique, no fue a la pinta. ¿José Enrique? Ajá. ¿José Enrique? ¿Ah, él llegó hombre al canal? Sí. Un flaquito que acopelado. Pila de bulloso. Eso no lo ha cambiado. Pila de bulloso. Cuánto van a ver a mí me metí. ¿Eh? Cuánto van a ver a mí me metí. Se metió tres guineos uno atrás de otro. Pero si fue a pinta, 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 pinta. Sin titubiar. En un minuto. Vayan a buscarlo. Ese video se llama... 25 desconocidos en una caja. Del show. Ay, ay, ay. Hermano. Ganó el primer reto. ¡Claro! Es que estaba dispuesta a todo. A esa mujer le decía, tírate por la ventana. Y se tiraba. Yo me iba a tirar. Me dijeron que me tirase por una segunda. Y yo estaba buscando la vaina para tirarme. ¿Y te trajiste agua, de verdad? No, eso es... Eso es... Ron blanco. Sí, sí. No, de verdad, porque tú sabes... Gracias, caballero. ¿Ese hombre no me sale a intercita borracho? Carlos, la tuya te toca. Sí, mi hija, sé. Estoy un poco nervioso. Pero nada más tenemos un problema. El hielo se cobra parte. Y esa pendejada, loco. ¿Tú sabes que Núria le iba a hacer a mi papá un show en un restaurante? Porque le salía hielo por motivo de inventario. Pero decía, cero pesos. Le hizo un show. Yo tengo el show aquí, de verdad. ¿Cuánto, Alí? Usted no puede hacer el show. Usted lo que tiene que incluirme en la demanda, porque yo no soy el dueño de esta vaina. Yo le sirvo hasta de testigo. ¿Usted quiere? Yo no tengo que ver. ¿Quiere o no quiere un chiquito de agua? Venga, yo lo tengo que ver. Digo, de Ron Blanco. ¿El mensero no le quiere esta liquidación? Está bueno ese chiquito. Este mercero como que tiene el pedazo de hueso. Este pedazo no estaba crocante. No, no. ¿Qué pensaste cuando me conociste? Cuando yo conocí a la Piri. Entre dos ustedes se responden. ¿Qué pensaste tú cuando me conociste? Yo pensé de Carlos. ¿Quién era más hombre? ¿Cómo así? ¿Más homie? Más hombre. ¿Cómo así? Y después fui experimentando y vi que no. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Yo quisiera saber también. O sea, que tú eras más, 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 como machista esa cosa. Y después que lo conocí, vi que no. O sea, que ser más machista es ser más hombre. Tú sabes que hay unos hombres que como que te dan con agresividad. No te gusta que se te peguen. Carlos es chévere. Carlos deja que se le peguen, que lo toquen y todo. Yo le toqué dos muchas veces a él ya. ¿Yo estaba durmiendo era? No, la vez de la vaina de la cama. No, déjala que hable que yo ando a estar yo asustado. ¿Eso se vuelve? Vaya que yo soy sonámbulo, ¿eh? ¿La vaina de qué cama? Sí, que tú te levantaste y me vas a puse una trompa, loco. Esa fue la única vez que yo te toqué. Y antes de ayer, cuando estaban en el resto de la edad que te le llevo, que nomaban a mí así como mujeres. Y la única ambiveta era yo. ¿La única? Ambiveta. Ambiveta es ambiveta para él. Ambiveta. Eso es que tira para allá y para aquí. ¿No terminó el apiso nuevo? Sí, yo soy una persona con una cobertura 5G. Sí, yo soy muy avanzada. Dual sim. Dual sim. Porque lo que pasa es que yo me crié en Australia. ¿Dónde queda Australia? Australia queda en el continente asiático. ¿Esa era dura geografía? No, yo me gradué con un 98.9. ¿Pero lo que era? No. Me imagino lo bruto que era el profesor. No, el profesor, yo te dije que me entró a trompar la última vez que yo fui a la graduación. Él me quitó una peluca porque yo fui con pestañas. Tú sabés cosas que yo estudié en un colegio militar. Y en el colegio militar no puse el nombre. Tú estudias. Por eso que yo no creo. Mira, yo no creo en educación católica ni en entrenamiento militar. Ni en entrenamiento militar para que se arreglen los muchachos. Mira eso. ¿Tu colegio cómo era? Un colegio súper estricto. Tú no puedes ir con manga y nada de esto. Oye, pero fuerte. O sea, para tú pasar para entrar para la emplenada de mi colegio, tú tienes que agarrar y vete la ropa si tú estás bien. Si tú no estás bien, no entras ni al recinto. Oye, esa maldita. Mira. Y mira esto. Esto es, espérate. Después del entrenamiento militar, después de ese colegio. Después, mira, ahí tú haces. Ay, yo fui cosa también. ¿Cómo que se llama esto? Yo hice el entrenamiento militar, pero más avanzado ya en el ejército. Oye, esa. Voluntario yo fui. Y ese es el buen voluntariado yo lo hice. Y me gradué también. No, pues son militares. ¿En la fuerza de éxito? ¿Usted es como un sargento una vaina? Un sargento. Sargento, tú sin barco. Yo mando a la gente que se paren, que se sientan y de todo. Porque yo me gradué, yo estoy teniendo en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa esto? Siéntese. ¿Qué dirían los abuelos de nosotros que vieron otros militares? Mira este militar, mira. El feliz es que lo manden a la guerra. Con toda esa gente. Ay, ¿a qué a mí me manden? Que yo me les abro como una flor. Yo me imagino. Yo te iré desesperado. Yo te iré desesperado allá. No hay una mujer en el colegio que salía más del baño que yo. Yo no me probé en el baño. ¿Y tú ibas de mujer o ibas de hombre? Al de todos. Yo entraba hasta el de los profesores que no podía entrar. Todo. Yo una vez he ido en decencia y en uno de los profesores también. Es verdad. ¿Qué te hiciste, niño? Anda pa'l carajo. Entonces eso quedaba al lado de la calera. Ay, mimito. Por ahí cruzaba tú el mundo, hermano. Y yo he salido de ahí. Y atrás de mí venía un bajo. Pero un bajo. Porque le ponía un muestro torcito. Mira, chiquititico. No, hermano. No estaba enfermo. Yo también me enfermo. Probablemente hoy haga algo parecido por el mi baño propio. Porque esto no... No, eso no puede ser nada malo, Carlos. Porque tú juraste que este mes te vas a comportar y el mes que viene. Y mírame aquí, en una cita con la Piri, poniendo chicharrón con hielo. La Piri, tu amiga del show de Carlos Durán, que si tu esposa, si todo. ¿Tú eres mi esposa? Ajá. Yo estoy bebiendo, mi amor, déjame tranquila. Que eso no lo compraste tú. ¿Cuál es tu agentamiento? ¡Diablo! Si mi bendito está viendo esto. Esto es falso, esto es esto. ¿Qué fue de nuevo? Esto es asqueroso, esto no se hace, pero no puedo marcar. ¿Esto va a cambiar? Yo sé que usted es una persona educada, pero los cuchillos son para cortar. Si usted está viendo que eso está muy duro, entre con el cuchillo, mi patrocinio. Hermano, si no coge dientes, ¿va a coger cuchillos de mesa? Porque traemos unos de sierra. ¿Una sierra o un trator, esa vaina? ¿O un pico? ¿Que no tiene como un pico esa vaina? No te durimos. Piri, a ti te explicaron cómo es la dinámica. Tú tenías que coger una vaina de esas y preguntarme. Toma de cabo. Lo bueno es que ustedes van a llegar a la hora de grabación. ¿Sientes química entre nosotros? De trabajo puede ser. Ni química, ni física, ni matemática, ni social. Cállate, loco, porque tú sabes que te dices a ti que te comportes bien. Esteme, por favor. ¿Te voy a dar lo que tú me pediste? Yo me estoy comportando bien. ¿Te voy a dar lo que tú me pediste? Un frito. Bueno, yo sí. Yo te voy a pisar de Carlos. A mí me encanta ese tipo. Él es el único que me mueve la canoa de esta vaina. Soy tu tipo. Eres mi tipo. Tú no eres mi tipo, ¿no? Tus tipos son esas malditas locas, que van a Amazonia, van a cielo y... Y se ponen loquísimas. ¿Y esa? ¿Cuál? ¿Para ella? Porque si no dura seis años ahora hablando. Es verdad. No, esta no es mía. Es de él, porque... Tú me la haces a mí, ¿eh? Ok. ¿Quién es la persona favorita del show de Carlos Durán? La Piri, eso sí. ¡Es verdad! ¡Lápiz! Me encanta. Por eso que yo no soy hombre. No, porque La Piri... La Piri es medio loco, pero la verdad es que La Piri le pone... Un ánimo chulo. Le pone un ánimo chulo. Sí, 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 sí. Ok, ahora voy yo. Ya ha pasado todo. Esto ella me lo respondió ya. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? De verdad, güey. De verdad. Aparte del dinero. Su sonrisa, Piri, su sonrisa. A mí me gusta su mongolo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi qué? Su mongolo, Carlos va al show de Carlos. Hay unos pantalones que es un hechotameme. Esa última vida que la gente lo tiene quemado, que no se lo pega. Que cuando ese hombre llega así, yo me da pa' matar a mí, yo mismo. Me da pa' dame el golpe y yo, ven, coñazo, trállame. Es verdad. ¿Y por qué esos pantalones se llaman mongolo? Esos son los mongolo, porque llega a la hora y no se... Llega ese hombre con un síndrome. Malo. Ese hombre llega así. ¿Pero tú estás hablando del ****, amigo? Ay, de ese mismo. Qué bueno que tú estás, amigo. Perdón, puté en eso. Yo pensaba que del pantalón que ya hablan. Yo te he pensado que del pantalón. Y pues yo me estoy riendo. Eso llega como con un dolor de fiebre y como así. O sea, estás hablando que ese me marca ahí. Muchísimo. Ese me encanta, me encanta ese pantalón. O tú lo vienes con ese pantalón, yo me doy hasta a golpe yo misma. Con unos piques que yo llego con el... Yo lo vienes con ese pantalón. No, porque tú tienes que venir serio, ya que hay muchas mujeres. No te miran a mis tigres, que no me gusta eso. Piri, va, eh. Ah, no, tú a mí. Ok. ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Quién fue? Eso fue el público. El marito público está loco. ¿Qué tendría que pasar? Oye, ¿sabes lo que voy a poner esto? Que van a cortar nada más este pedazo. Nada más este pedacito. Y ya la gente va a creer que... ¿Qué tendría que pasar para que estuviéramos juntos? Oye, esa maldita vaina. Ya me cortaron ese pedazo. Ya me cortaron ese pedazo. Ya no, que lo logran en esa vaina la piri. Dale. No, me la haré tú, porque para mí lo que tiene que pasar, ¿no? Nada, ahora mismo te me abro igualito. Yo le dije que soy virgen, pero el único que yo le entrego, mi amor, como floreal. ¿Que tú eres virgen de dónde? De todos los lados. ¿Cómo así? Tú sabes que me hiciste una mujer seria. Yo he ido a todos los canales, hablo pila loquera, dije que yo soy una loca, que yo hago de todo. Y yo fui a Jessica y dije la real. Yo soy virgen y no he tenido relaciones con nadie. Pero el único hombre que... Es que ustedes ven a la piri así, yo la piri tiene 18 años hoy. ¿18? Es como yo, a los 18 yo era virgen. Y no acepto que digan nada. La pregunta, Carlos. Ah, eres tú. ¿Qué tendrías que pasar? No, no se va a preguntar a partir. Pero en tu vida, ¿qué tendrías que pasar? Porque estemos juntos. Bueno, piri... Para yo saber, para ir matando a gente, para ver que lo va haciendo mi diligencia. Que es comprando un par de pistolas. ¡Ay, no! Carlos me dijo en un video que si yo le consigo a él 8 mil dólares, él me deja estar con él. ¿Qué? ¿Por 8 mil? 8 mil millones de dólares. ¡Ah, millones! ¡Ay, hasta lo pienso! ¿Ahí tú lo haces? Hermano, ¿una noche? Méteme lo que tú quieras, mira. ¡Ey! 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 Pero venga acá y no doy ni un tiro más, ni mis hijos, ni mi nieto, pero... Hermano, no. ¡Y los videos, y los videos! Hay que pensarlo. Él suelta a él. ¿Y quién hace el video? Yo me voy a levantar a las 11 de la mañana. Ya ando rando, muchachos. En cartoncillo a preguntar que qué hay de desayuno. ¿Qué hay de desayuno? Ah, pues tú no me vas a desenamorar, mañana, y que fue con la tuba, ¿no? ¿Qué a qué hora juega el Madrid? ¿Eso va a hacer la pregunta? Yo voy a hacer... Mi patrón, ¿usted cree que usted coja 4 mil y yo 4 mil? Porque por 4 mil millones de dólares yo entrego, también. Pero entregaselo porque ya tiene 4 mil, lo que no a millones. El bobo es que yo a negro no le hago caso. Loco, tú me puedes tener enloquecer la vida siendo blanco, pero negro, nada. ¿Y por qué, Piri? Eso es racista de tu parte. Porque me encantan los hombres. Y se ve bien, o sea, porque yo soy morenita, me gustan los tigres blancos, rubios, con ojos verdes. Más cuando son adinerados y son blancos ya, yo todo pongo mal. Tú no lo tienes. ¿Y dónde está mi rubio? Pero tienes un verde allá abajo con un guandulo. ¿No? Y todo. ¿Que yo tengo qué? Yo no entendía aparte. ¿Un verde? ¿Solo verde? Está fuerte. ¿Te has avergonzado de mí en algún video del show? En todito que tú sales. En todo lo que tú sales. Pues esa vergüenza ajena me hace quererte más. La vergüenza que... La de los soberanos. La de los soberanos. No, pero yo no me avergonzco. Eso no te avergonzó. Cuando yo llegué, dije, ¿qué fue el de Carlos? Yo soy tu mujer y todo. Eso me dio pide risa. Yo le preguntó, ¿de qué? ¿Diqué, Carlos, quién te deja entrar yo? No, yo dije en la puerta que yo soy la mujer de Carlos y me dejaron pasar. En seguridad, no me diga el nombre. Lo voy a chivar a ti y a parante. Vamos a ver. No, él me trató bien. Me dijo, ¿sabes el de Carlos? Pasa. Oye, esta pregunta, pide. Dale. Después de aquí, ¿para dónde vamos? Esta pregunta no la debería de responder ella. Bueno. Yo voy para mi casa. Ella no me importa para dónde voy. No, déjame decir. Yo le dije a esta gente de aquí que me le traigan algo fuerte a este hombre del diablo para que él se me ponga en tiempo. Porque cuando él está en tiempo, él se pone más ricón. ¿Se pone? Más ricón. Pero no con doble R. Tú estabas dando pila, loco. Con doble R. Más ricón. No con una sola R. ¿Entiendes? Más rico. No. Tú te pones rico también. Me puedo poner rico todo lo que quieres, pero no rico. Pasao de maricón. Ya. Tú estás pasatista, ya. Tú eres de la comunidad completa, mijo. Está bien. En verdad, yo prefiero que me digan así. En estos tiempos. Más ricón. No, que ya yo soy pájaro, está bien. Mejor digan eso. No, Carlos. Es más. A la vez tengo que agradecer que fue a la Piri que me sentaste. Ay, mi madre. ¿Por qué? Espérate, Piri. ¿Por qué, Carlos? No, porque yo estoy tranquilo. O sea, yo ahora mismo estoy en plena felicidad en mi vida. Yo también. Se nota, en verdad, se nota. ¿Por el control de algo? No tengo que pagar. No, no, no. No. Carla está feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Eso te la pusieron ya de que como nos conocimos. En Manhattan que estábamos juntos. ¿En Manhattan? En Manhattan. ¿Que tú y yo nos vimos? Claro, que estábamos juntos. Oh, fue Manhattan. Sí, que teníamos una conexión y todo. Y tú me dijiste. ¿Qué teníamos? Una conexión. Y tú, ay, qué lindo. Tú me dijiste ese color tuyo y todo. De ahí fue que empezó tu papá a regalarme ricos dos. Cada vez que yo voy al show, me regala dos ricos dos. Pero me drogaste y no me metiste los ocho mil millones de dólares. Porque yo no me acuerdo de eso. Loco, con esa luz que te dais atrás, yo te veo de aquí y yo te veo como con pestañas. Es verdad, como con las pestañas rosadas. Es verdad. Ella está loca porque yo me tiro igual que ella. Que yo sea ahora. ¿Cuál sería mi nombre si yo fuera como que? ¿Cómo que tú dices? Antidecta. Antidecta, ok. Sí, mira, tú te llamaras Carlita. Carlita. Estás floja. Carlennis. Carlennis. O Carlennis. Me gusta Carlennis. Hola, Carlennis. ¿Cómo estás, mi niña? ¿Qué tal? No, yo no te voy a hacer ese coro. Ah, no, no te voy a hacer. Es para ver si te... Hombre del diablo, me estás trompada. Y todo entero, nada más voy a estar yo hablando como tú. Si hay que sacar a una persona del show entre Piri y Semipopi, ¿cuál sería? No, yo no puedo sacar a ninguno. No, que cada uno tiene lo suyo. Es mareo, mareo. No, pero que depende de qué video. O está la Piri o está Semipopi. Si te llevas mal. Pero sacar a ninguno de los dos no lo puedo. Está bien, sin un video tienes que sacar a uno de los dos. Eso hay que ver. ¿Cuál pega más de yo dos en ese video? No, no, no. No, no, por el manejo, loco. Que de verdad, los dos son tremendos. El otro también era de ti para mí. Sí, la Piri llegó con frío y venía en motor. Entonces no entiendo. A mí me trajeron en la post. Si tú venías para acá. Ah, no, ¿verdad? Es que fuera sorpresa. Si tú venías para acá. No, estábamos juntos ahorita. Si tú venías para acá. Dime, llévame. Pero es verdadera sorpresa. Eso me lo dijo ella en un video. ¿Reemplazarías a la Piri por otra persona que genere más vistas si el show depende de eso? No, va a los dos. Va a los dos y me ha ganado la doble de vista ahí. Esos son los momentos que me encantan. No, es que hay que decir la verdad. La Piri, yo lo dije ahorita, pero es sincero. La Piri agrega una vainita. Y ustedes han ido a los chocos de la Piri. Que cuando uno te embaja, la Piri sube el grupo entero porque la Piri tiene su vaina. Y se tira, se da galletas. La gente goza. Es dura, la Piri es dura. Aquí tenemos una sección de preguntas del público. ¿Y no eran estas? No, esa es la de nosotros, de producción. Ahora que viene la posta, mi hijita. No, son todos del público. Son todos del público. Me preparando a Armando para que me lo maneje ahorita. ¿A quién? Armando. ¿Quién es Armando? La cosita tuya. ¿Ese llama Armando? ¿Ese llama Armando? Sí. Yo le puse nombre y todo. Armando, Armando. Piri, para ti. Ajá. ¿Con qué género te identificas? Yo soy una maldita. Lo que yo no tengo género. Yo no me respeto ni yo mismo. No tengo género. No tengo género. No tengo nada. Carlos. Ajá. ¿Cuál es el pique más grande que has cogido con la Piri? Muchísimo. El día que tuviste... Pero pique real. Yo no he cogido pique conmigo. Cogiste uno fuerte en estos días conmigo. Coño. Perdón. Loco. Hay un video dañado, el de la botellita. Dañado. Solo me dañado que no se oye nada. Pero el bendito video, uno no puede escuchar porque está la Piri y un regalo tigre. Es que te va a divertir el video en verdad. Se me tocó durísimo. Ay mira, para que tú entiendas. Ahí hasta Matayubia se metió a Peppa. Matayubia besó tanto a la Piri como a otro hombre. ¿Qué? Matayubia. Hay heterosexuales se besaron con gay. Gay se besaron con todo lo contrario. Carlos me dio permiso. Carlos me dio permiso que si haga eco. Yo no hago las cosas sin consultarse a la Carlos. Él me dio permiso que Piri puede besar a Matayubia que ya le de esa comunidad. Él ahora es Mata Pajaro. Tú deberías besar a Drácula. Que le saque el huevo, ¿no? De verdad. Me encanta él. Oye, Don Prompio, sacate que saque todo, Carlos. No. Ah, que saque el jueves. Perdón, que por mi culpa vas a tener que mutear mucho y es por el papi Don Go. Yo me pongo un poco, me pongo un poco prozaico. Ponte prozaico que yo te meto en esta baile. Tráiganme agua, por favor. Ah, no, yo no te meto, tú me metes. Es mentira, es mentira, es mentira. Tú me metes, perdón, me equivoqué. En verdad, ¿cuál es el problema del papi Don Go? Que tú lo puedes poner fuerte, pero después de dos o tres pecas de tu pecas de caso, tú agarras y como que empiezas a saborearlo. Y ya no te sabe a nada. Yo no estoy saboreando. Y sabe a juguito. Y yo me voy a dar un swap. Pero Don Go, yo me lo voy a llevar. No te lo lleves. Carlos, no te lo lleves. Es que ellos no van a cenar con eso. No, no te lo lleves. Ellos no lo pueden dar. Y hay una cosa que yo me voy a encontrar con el cubano, que él me llamó ayer de nuevo. ¿Qué cubano? El que me dio el trompón por el oído, que yo no escucho todavía. Pero cuéntale a ellos por qué te dio el trompón. ¿Por qué te dio el trompón? Mira qué pasa. Una vez yo estaba con un cubano y todo. Y él me vio así como en tiempos como que de niña y de mujer. Y estaba yo así, muy bonita. Así que vestidito y todo. Y yo fui con un real maquillón. Y estaba yo bellísimo. Yo mirando a este cubano, yo dije, ay, es el que me voy a llevar esta noche. Y como que él me está como saboreando. Y me dice como que vamos a vernos del lugar. O sea, nos fuimos para un hotel y todo. Y él no sabía que yo tenía pirulo. O sea, él me estaba tocando. Él me estaba tocando. Oye, qué pequeño detalle. Qué pequeño. Porque yo era tigre. ¿Se había ido con los tigres? Yo le pongo que me toquen aquí. Como que sientan a la tigre. Pero tú no dijiste que era virgen, es habladora. No, lo que yo te digo. O sea, pero para tú ser virgen, tú no tienes que decir que cosas. Tú tienes que tocarme también porque yo no. Sí, pero si ya te estaba tocando es porque iban a eso, ¿no? Lo que yo soy virgen de atrás, pero en la boca no. Ok. Ok. Y él me está tocando y todo. Y en un momento él me está como desmantelando. Y como que me abrió por delante. Y veo yo como que él está ahí se abrochando. Y como que un momento a otro, él como que me bajó. Y se encontró con Pirulo y Pirulo le dijo, ¿cuánto, matrón? Estaba, estaba. Cuando mi turro, Pirulo estaba así, loco. Este hombre me dio un trompón por ese oído. Que yo dejé la peluca ahí y salí corriendo a una maldita loca. La peluca en la radio. ¡Está bien, está del diablo! ¡Suéltame! Yo agarré y solté esto, loco. Porque ese hombre me iba a matar esa noche. Atención, quiero dar un comunicado. Hay una persona que no soy yo. Que parecía a mí de espalda, pero es mucho más fuerte. Fue en Amazonia, me enviaron un video. Tengo multimedia que comprueba eso. ¿Qué? Que se estaba ligando la Piri. ¿Cómo le explicamos, Piri? No, mira qué pasa. Yo estaba en Amazonia. Este día también estaba en tiempo de niña bonita, ¿sí? Pero él estaba claro. Él estaba claro, loco. Porque a ese sí yo lo puse a tocar de verdad. Porque en ese sí yo estaba más fuerte. Pero acuérdate que tú sabes... Yo tenía como una cobertura como más fuerte ese día. Estaba como así, como maldita. Sí. Electrocutada. Yo tenía como un pitocín. Y estoy yo de qué. Y él me está como mirando. Y se me acerca. Yo ando con un searia y con Lire. Una de ahí de allá. Oye, qué trío. Y como que él agarra y me jala. Ajá. Y cuando me jala, él me empezó a chulear. Y de esto yo, haz en cuenta, agárreme. Y todo. Y empecé yo... Pero como era algo romántico. Me pusieron luces a nosotros. La gente mirándonos por el... O sea, en el fondo. Y yo creo como que él no siente pirula porque yo lo puse que me toqué de esto. Pero en un momento ahora yo vi que... En un momento a otro yo vi como que se desapareció. Y yo buscando a mis tigres. Y una pregunta. Ustedes no se agregan como por Instagram, vaina. Porque, por ejemplo, si yo llego a estar en una noche chula con una chica que me interesó, Yo le busco un WhatsApp. Mirá qué pasa. Después de ahí yo cogí para Cielo. En Cielo. Es un problema. A Cielo no me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque yo tenía peluca. Ese día yo estaba súper, súper... O sea, estaba súper chévere. O sea, quería seguir gozando. Y en Cielo no me dejaron entrar. Pero me comunicaron como que el dueño de Cielo es loco conmigo. Dije que él es loco con la pir y de todo. Y para mí. Y él me dijo, tú tenés que avisarme eso para yo agarrar el reporte a esa gente, ¿verdad? Porque no me dejaron entrar. Y pasó un momento full feo porque me sentí mal. En verdad, porque yo quería seguir gozando con mis amigos. Y yo tuve que irme para mi casa tarde de la noche. Así ya como eso de las 3 o algo. No, la próxima vez escríbeme, no me llames. Porque si estoy durmiendo me voy a quitar mucho. Tú de borracha, queriendo entrar así. Y le dure un miel con un martes que yo te he acostado. Pero eso se lo resolvemos. El punto es que está ese muchacho por la calle pensando en una... Yo creo que la responsabilidad... Si él quiere ligar con Piri, está muy bien eso. La responsabilidad de Piri, que te lo he dicho, es decirle... Amor, es que yo lo pongo que me toque. Amor, yo tengo un pecho ahí, mira. Esto se siente un hombre. Yo he ligado con una que tiene... ¿Eh? Yo he ligado con una. Mujeres, mujeres, mujeres que nacieron mujeres con menos de ahí. ¿Tú dices? ¿Y qué son esas malditas locas? Sí que le gustan a Carlos. No, yo sé cómo le gustan a Carlos. Yo me hago videos, Carlos. Óyeme, a Carlos le gusta, mira. Eso se siente que es lo amigo mío. Yo estoy hablando. ¿Es cierto que tu llegada al show opacó a los demás homosexuales? Bueno, déjame decirte. Yo no sé si lo opacó o no lo opacó. Lo que pasa es que mi talento, mi gracia, habló por sí solo. ¿Cuánto talento? Eh, yo tengo un talento. Ser la piris. Ser la piris. ¿Es tu talento? Ser la piris. Ser la piris, agarrarnos como en mi casa, y cuando llego al show me meto un rico jodó y me pongo loquísima. Cuando llego con hambre, acabo con todo. ¿Tú quieres un video durísimo? No me dé comida. Ser la piris la bonita. Cuando no tengo comida, no he comido nada, me pongo malísima. Carlos, ¿estás sorprendido? Pero. ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy en un mensaje de hace como una semana de mi papá. Sorprendido. Porque la piris dice que mi papá es la que le da los hot dogs. Él que me lo da. Él y Carlos es el que me lo da los hot dogs. Bueno, y mi papá dijo, mira, que después dice en vivo, porque coño, papi ni siquiera tiene donde decirlo. Después me dice en vivo que es don Carlos, se lo regala, pero es tu mamá. Y estaba la firma de mi mamá. De tanto mi papá como mi mamá. La firma de hoy, ¿de quién fue, Carlos? La firma. De los hot dogs. Que se me quedó uno y iba a pasar a buscar los hot dogs que estaba de rápido. Ese era de papi. Me quedó un hot dog. Es verdad, se me quedó un hot dog. Era de papi, esa era de los hot dogs, era de papi. Era de él. Y entonces, ¿qué no son los que me lo dan? Y la vez que estaba en Noé, que me entraron al cuarto, que había un Tinder, y yo bajé a buscar los hot dogs. Esa es la parte que papi le molesta, que tú hablaste de que te trancó en la habitación, que te dijo que te estaba muy linda. Él me trancó. Yo fui bonita y me dice a mí, ¡ay, qué bonito tú estás, Piri! Y yo dije, ¡ay, gracias, señor Carlos! Me dice a mí, ¡ay, qué bonito tú estás, Piri! Y yo dije, ¡ay, gracias, señor Carlos! Y después, como que, me dice, como que, verdaderamente pensándolo, tú te vieras bien con Carlos. Y yo, ¡ay! ¿También te dijo eso? Y yo, no tengo que ver, después de ahí fue que siempre me puse mala, yo, solo que yo vengo loquísima. No, tú naciste loquísima. No, yo no nací loca, a mí me tiraron de una segunda cuando yo nací, en verdad. ¿Te tiraron? Me tiraron de una segunda. ¿Por caíte de cabeza? No. ¿Por qué tú eras así? Me trapelaron y todo. ¿Te? Atención, Carlos. ¿Te qué? A él le gusta y yo repito las palabras. Yo no entendí, porque me trapelaron. ¿Qué me trapelaron? La pelaron en el lenguaje de la Piri. ¿Pero que es su lenguaje nuevo? ¿Y qué fue? Diablo, estás haciendo pilas de soldas, loco. Coge para tu casta, ¡diablo! Esto es para ti, Piri. Ok, dale. Habemos muchos talentos que le debemos mucho a Carlos, porque él no abre la puerta en su canal, a quien sea. ¿Qué tienes para decirle a Carlos en tu caso particular? Yo siempre se lo digo, yo estoy cansada de decirselo en todos los lugares que voy, que Carlos, ¿qué te digo? Carlos me ha cambiado mi vida, completamente, de verdad, me ha cambiado mi vida. O sea, como que mi vida desde que yo esté hecho de Carlos Duran, me giró de una forma a la cual yo no pensaba que iba a ser así, en verdad. Y yo estoy muy agradecida con Carlos, con todo, lo respeto mucho. A pesar de que él ve y que tú sabes lo que eres, tú sabes lo que eres, yo la hago más por dar contenido y por curarme y todo, pero yo le tengo mucha prensa y hoy lo quiero mucho a Carlos. Te quiero, Piri, te quiero. Ay, yo abrazo a mi Piri. No, Carlos, todavía, todavía. ¿No le abrazo? No, 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 no. Al final. Yo le iba a abrazar. Yo pensaba que sí. Acá dijo un mensaje bonito a la Piri. Sí, no, a la Piri. Sin mensaje, que te conozco. Te voy a meter. No, ya, eh. Mira, yo no la conozco. Ya Carlos, ¿qué haces? Mira, era un besito. Bien, otra vez. Él está haciendo pilas de sal, den hoy aquí, loco. Carlos te ha hecho automáticos y esto no lo hago. Hermano, pues tú no viste cuando yo estaba entrando ahí. Yo dije, si es la Piri, lo que me va a tirar, yo dije, a ver, me tapó la boca. Déjame taparme la boca. Pasó lo mismo en Actívate con los Famosos. La misma vaina. Yo con mi boca tapado. No, hermano, ¿y qué es eso? ¿Por qué, loco? Carlos, esta es para ti profundamente. Ok. Profundamente no me gusta, loco. Me gusta, ponlo más para afuera. Solo la puntica. La puntica. Solo la puntica. Si te metes profundo, te encuentras con mucha gente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Cómo es? Porque yo te conozco, yo te conozco a Pirulo y a Mónica. Pero tú no conoces a Alejandro. ¿Quién es Mónica? Tú no conoces a Alejandro y a Amanda. ¿Y qué yo te entiendo? ¿Y esta familia? ¿Y esta familia que tiene la Piri? Tranqui. Dale allá, wey. Pregunta final. Una pregunta, perdón, que te interrumpa. Yo sé que esta dinámica es de ustedes. ¿Cuándo viene la Piri, esto es de los muchachones o la muchachona? Yo lo estaba pensando. Estaba pensando, yo no sé qué. La muchachita. ¿Cuál sería? Bienvenido a... ¡Les muchachos! ¡Les muchachos! ¡Les muchachones! ¡Les muchachones! Mi amor, este segmento tiene que abrirme, amiga. 100%. Claro. La Piri. En tiempo de amiga. En tiempo de amiga. ¿Qué significa en tiempo de amiga? Eso es un tiempo, la cual yo también lo saqué en el show de Carlos Durán. Es un tiempo de la realeza. O sea, cuando tú te pones pestañas de la realeza. ¿Unta definición es nueva? Sí, es mía. Ella cambia cada video. Todos los... Es más, hoy mismo se le preguntaron, ¿en qué era otra vaina? Sí, cuando tú te pones pestañas, te pones peluca, te pones fabulosa y te sientes bitch. ¿Te sientes? Bitch. Ah, perdón, que tienes que mutear a los ojos. Se me ha olvidado eso. Tú puedes decir, yo estoy en tiempo de Abigail. Ok. Porque te sientes... ¿Tú ahora mismo estás en tiempo de Abigail? En tiempo de Abigail. Y más que estoy contigo, loco. Yo no estoy en tiempo de Abigail, estoy en otro mundo. Por ejemplo, ¿en qué tiempo están esos chicharrones? Ah, esos chicharrones. Pero ni Armando es el peor chicharrones. ¡Coño! Pero ¿quién es Armando? Yo tengo la muera que después pasa a ese hombre mañana. ¿Quién es Armando? Es un caballero también que conste de ella desde el tiempo de Abigail. Oye, caballo. Haz la pregunta mejor. Carlos, ¿tú qué has conocido el talento que tiene la Piri y la persona que es? Sépate, que el talento es ser la Piri. Sí, tú sabes. Ok. Que la tipa fluye. Fluye, me gusta, me gusta. El talento que tiene la Piri y la persona que es. Con la experiencia que tienes. ¿Qué consejo tienes para la Piri? Para la Piri, que se mantenga humilde. Que siga enfocada. Que sí. Oye, lo que pasa. Muchos nuevos talentos. Y esto estoy hablando en serio ya. Suelen sentirse realizados con lo que ellos pensaban que era como el norte de ellos. Cuando tú llegas a una meta, lo que sigue ahí es buscar la próxima meta. Tienes que seguir creciendo cada vez, cada vez, cada vez. Y buscar cada vez más. No conformarte con algo mínimo. Probablemente la Piri, ¿hace qué tiempo tienes saliendo en el show? Desde septiembre. Probablemente de septiembre hacia acá, ella hubiese dicho, ojalá yo tenés 100.000 seguidores. Pero hoy ella tiene cuánto? 119.000. Cuando tú empezaste, hace qué, eso es 7 meses. ¿Cuánto tú tenías cuando empezaste? Como 12.000 o 13. 12.000. Ahora tienes 100.000, o sea, un por 10 casi. Pero ahora ella está pensando en 200.000. Cuando estés en 200, 500.000. ¿Por qué? Porque yo sé que ella no va a parar de trabajar y se va a mantener humilde. Así, ojalá Dios le ponga en la cabeza eso. Entonces, eso le pasa a todos los nuevos talentos. No es para la Piri nada más este consejo. Sino que tú siempre tienes que buscar el norte día a día. Porque el norte tuyo de hoy no puede ser el mismo de hace dos semanas. Significa que no hiciste nada. Entonces, que no se desenfoque. Que yo sé que ella tiene talento de sobra. Y no es ese la Piri nada más. Es que es la persona más repentista que yo conozco. Una persona que es bien enfocada, a pesar de que está una mardita loca. Pero también es muy enfocada en su trabajo. Y sabe lo que quiere. Entonces, se ha superado. Pero si ustedes ven a la Piri, porque en el video, 25 desconocidos de una caja, era José Enrique, era diferente. Muy diferente. Vean acá, ¿por qué tú no te quitas el José Enrique de Instagram? ¿Te gusta? Porque a mí me gusta que la gente sepan. Porque si yo fuera trans, yo pusiera mi banderita de trans, pusiera un hombre de mujer. Yo tengo la Piri, que la Piri no es ni de hombre ni de mujer, sino mi apodo. Y tengo a José Enrique para que la gente sepa que yo soy un hombre. Yo no ando vendiéndole de qué vaina a nadie, así como tú dices. Yo lo digo relajando. El que entra a mi Instagram sabe que yo soy un hombre. Claro. Yo tengo fotos de hombres. ¿Tú tienes fotos? Cuando tú no te pones la paluca. Y todo. ¡Gracias a Carlos y la Piri! ¡Ey, suena lindo el Carlos y la Piri! No. ¿Cómo se llamara? Pica. ¿Pica? Sí, si a ver... Fíjate que el pedazo de la Piri, yo le llegué, el pedazo de la Piri va alante. Pica. 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 ¡Ey, qué duro! Se llama Pica. ¡Pica, pica! Ahora, yo prefiero Pica que el Capi. Porque se parece al otro. Mejor Pica, Pica, Pica. Que después de las tres, todita son princesa, me llevo a esta, también a esta. Que después de las tres, todita son princesa, me llevo a esta, también a esta.